Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Tengo para usted un avance informativo con lo más relevante de las noticias generadas hasta este momento. El titular de Protección Civil Estatal, Gerardo Cabrera Olivo, no descartó la reubicación de las casas o escuelas en colonias afectadas por fallas geológicas en diversas zonas de la ciudad. Mi compañero Fernando Bermúdez nos amplía la información. Hola, Fernando, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Ana. A mí los de Plano Informativo. Así es, como bien mencionas, el director de Protección Civil, Gerardo Cabrera Olivo, no descartó la posibilidad de reubicar casas o escuelas que se ubiquen en medio de fallas geológicas. Estos principalmente se ubican en la colonia Aeropuerto, por la zona norte de la capital del estado, por el canteo de Saucito, en su área de aviación, la cual se puede extender hasta vía de Arista. De la misma manera, te comento, que el funcionario estatal indicó que es complicado determinar la ubicación de las fallas o bien de los... debido a que el ayuntamiento de la capital en la administración pasada, cabe destacarlo, otorgó estos permisos, digamos, de manera discrecional y no se analizó a fondo las fallas y las consecuencias que a futuro podían observarse en este sentido, Ana. Sí, entonces sí hay posibilidad de que se puedan ser reubicados estas colonias y traccionamientos. Fernando. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Bermúdez, por tu nota en este sentido. Continuamos aquí en plano informativo con la informa de... En San Luis Potosí hace falta un batallón militar más, con el fin de que se dé una mayor atención y se cubra la totalidad de las zonas del estado, aseguró el presidente de Industriales Potosinos, Gerardo Bocat Meraz, quien afirmó que la percepción en seguridad ha mejorado en la entidad potosina. El empresario potosino dijo que lo que buscamos es que se tenga más presencia policíaca y haya más coordinación entre las diferentes corporaciones, aunque falta mucho por hacer y más inversión y apoyar al ejército, puntualizó. El titular de la Dirección de Comercio, Edgar Durón Puente, informó que iniciará un operativo especial en el centro histórico para retirar a los comerciantes ambulantes que principalmente se instalan en las tardes sin permiso alguno o que llegan a cambiar el giro de lo que venden. El funcionario municipal reiteró que todavía no se cuenta con un padrón oficial de informales, a pesar de que la administración tiene ocho meses de haber iniciado, pues dijo que el que se tiene es de más de mil comerciantes, pero data desde hace año y medio. Esta y toda la información que surja a partir de este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Yo lo invito para que nos sigan en las redes sociales a través de Twitter, en arroba planoinforma y en Facebook planoinformativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte.